Niños en Bici, un proyecto piloto que comenzó el año pasado con el fin de motivar a todos los niños de las escuelas al uso de las bicicletas como medio de transporte. Este año se concretó el proyecto con gran éxito y la escuela elegida para este inicio fue la escuela rural número 36, Rincón del Diario, ubicada en Punta Ballena. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. El deporte marcando presencia, Martín La Ventura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un gusto realmente y no es únicamente el deporte, creo que acá hay un refuerzo mancomunado de primaria, distintas direcciones de la Intendencia, por supuesto a los niños que ustedes están documentando cómo están disfrutando en una escuelita rural que no tiene posibilidades de otra actividad de educación física, así que bueno, contentos y una demostración más de que cuando las cosas se hacen en forma mancomunada o cuando tenemos un objetivo común, bueno, las cosas se logran, así que realmente muy satisfechos. La particularidad de esta escuelita que también estábamos diciendo que es una escuela rural, no tienen actividad física, así que esta actividad que están trayendo hoy aquí con este nuevo proyecto es algo en lo que están muy emocionados. No, no, bueno, creo que cayeron unas gotas y todos dijimos, bueno, no se va a poder hacer la demostración, pero creo que eran tantas las ganas que tenían los chiquilines de dar una vuelta en bicicleta que hasta hicieron que saliera el sol nuevamente, así que creo que eso es la mejor demostración de las ganas y la necesidad que tenían. Bueno, Giovanna, la maestra de la escuela y José Elvís, el director responsable de educación física de primaria. Me lo dije todo, no puedo creerlo. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Contanos un poquito de lo que es la propuesta esta que traen. Bien, inicia aquí en la escuela de Punta Ballena. Bueno, buen día. La propuesta empieza con el contacto que hace Esther con nosotros, con Caco, la gente de la Intendencia de Specialized, la marca, y cuando nos proponen ingresar a una escuela a trabajar, bueno, nosotros tenemos una carencia en primaria, lamentablemente, que es la educación física en el medio rural. No tenemos profes y, bueno, pensamos que el lugar que más se ajustaba para comenzar este tipo de actividad era, bueno, en esta escuela, sobre todo porque es una escuela que en cierta forma vincula lo que es el tránsito vial y está cerca de la ciudad, más allá de ser rural, y bueno, necesitaba este tipo de actividad y pensamos entrarla acá. Y así empezó el año pasado acá. Ahora este año se va a ampliar, también gracias a la maestra y la directora que nos abrieron las puertas de empezar con esta propuesta, pero, bueno, pensamos hacerlo en tres escuelas más. Es fundamental, aparte, sumamente motivador. Digo, hay un montón de conocimientos que ellos adquieren, no solo a nivel físico, sino cognitivo, y la verdad que es sumamente motivador. Ellos esperan esta instancia, tuvimos la suerte de tenerlo el año pasado, como decía José Luis, y la verdad que es una instancia única, enriquecedora. Bueno, se pudo ver, ellos disfrutan, y no solo disfrutan, que si no, también aprenden. Es un lindo programa, y la verdad que felices. ¿Cuántos niños vienen a la escuela? En la escuela somos 74 niños. Este proyecto está enfocado en tercero y cuarto, que son 17 niños, porque es una escuela rural multigrado. Bueno, estábamos hablando con el profesor también, que estaba haciendo una acotación de su infancia, de la cantidad de bicicletas que tenía, profesor. Bueno, convengamos que cuando yo era niño, habían cosas que era más difícil tener acceso a ellas, era todo bastante más caro, no había tanta cantidad, y bueno, yo les contaba que no tuve bici de chico, tenía suerte que tenía muchos amigos que me la prestaban, y bueno, sabemos que también debe haber niños que no tengan la posibilidad hoy, de repente, de tener la bici, Giovanna capaz que sabe más, pero también convengamos que el nivel motivacional que tienen estas bicis, particularmente, los tiene ellos enganchados de una manera, que bueno, tú viste que hoy se largó la lluvia, y todos querían andar en bici, así que, bueno, para nosotros es de verdad un gusto ver disfrutar a los niños, así en estas actividades. Lleva, llévame en tu bicicleta, oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, que algún día le muestras el Tairona, después no querrá irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras el Tairona. Esperemos que esto siga creciendo mucho, que puedan ser más escuelas, este año van a ser cuatro escuelas, va a estar esta de acá, la 36, escuela 12, escuela de estación Repecho, para el segundo trimestre, con Pueblo Edén. Entonces, bueno, esperemos que se vayan sumando después, que podamos seguir desarrollando el proyecto, porque me parece súper interesante, en todo aspecto, estos nenes van a venir a la ciudad, necesitan conocer cómo funciona una ciudad, todo el medio ambiente, lo que es la normativa de tránsito, vamos a tener un aporte muy lindo de tránsito, que va a venir con una ciudad armada, que tiene, vamos a ir de poquito, en un proceso de 12 clases, a que ellos entiendan muy bien, cómo hay que circular, porque ellos son el futuro. La importancia de la bici, como medio de transporte. Esther, ¿qué le tiene pánico escénico a la cámara? Pero, ¿qué te vamos a poner en el micrófono, porque la tenés clara, para contar un poquito también de este proyecto? Sí, bueno, muchas gracias por estar, por difundir esto, para nosotros es como un orgullo, y una alegría por estar acá, y bueno, porque en realidad lo que nos une a todos es el gusto por la bici, y eso es lo que en realidad queremos promover, impulsar, y mostrar a los más chiquitos, y la gente de Specialist Latinoamérica acá, respaldando esto, quiere decir que para ellos también, y que vamos a seguir trabajando en esta línea. Los niños son espectaculares, lo pudiste ver, le ponen unas ganas enormes, el año pasado ya, a veces que no querían ir a comer, querían comer bicicleta, y bueno, para nosotros es un placer, un placer que hayan confiado, ya eso, que a los niños les guste, no se puede pedir más. ¿Cómo es tu nombre? Ángela. Ángela, ¿en qué clase estás? Tercero. Contanos, viste que se había venido un poquito la lluvia, estaban todos como muy ansiosos para que parara, y tanto hicieron, tanto hicieron que salió el sol. Sí. Contanos un poquito de esta actividad que están haciendo aquí. ¿Qué te parece? Muy linda, porque somos la única clase que lo estamos haciendo, y lo tenemos que aprovechar. Están los tres enchufadísimos que estaban ahí, que no querían ni parar, eran dos vueltas para cada uno, nada más. ¿Cómo están? ¿Otra vuelta más? Sí. ¿Cómo están disfrutando de la actividad? Bien. Bien. Vos tenías una cara, una ganita de hablar, que estaba enchufadísimo. ¿Cómo es tu nombre? Alexander. Bueno, a mí me gustó mucho, porque me encanta andar en bici. Me encanta andar en bici. ¿Y tenés las mismas precauciones cuando salís a andar en bici en tu casa? ¿Con el casco, con todo? Sí. Acá tuvimos educación física. ¿Y ahora tienen bici? Sí. ¿Y te veo una camiseta de Peñarol ahí que se te está saliendo? No, ni tanto los 20, ni tanto los 20. ¿No te la tapes, sos de Peñarol? Sí. Voy a dejarte así, siguen a andar otra vuelta que le permitieron, o sea que van a hacer tres vueltas. Sí. Chao. Chao.